¿Como qué jugador querés que jugaste hoy? Como... Messi. ¿Como Messi? Sí. ¿Como Messi o como alguno de Tantelés? Como Messi. Bueno, muy bien. Tres goles hiciste. Ah, sí, perdón, Dani Sacate. Sí, sí, yo te digo. Es la hinchada la Dani Sacate. ¡Se viene Christian Pavley y está! ¡Gol! ¡Christian, Christian, Christian! ¡Gol!